Somos The Garden Box. Alimentos saludables a través de un canal innovador de vending machines en el lugar de consumo de alto flujo, 7x24. Emilio Andrés, parece genial, muy buena la ensalada, gracias que me la comí prácticamente toda. Me parece intrigante la idea, estoy dispuesto a invertirle los 250 millones, pero no por el 30, sino por un 28. Alexander, ¿quieres pensarlo también? Lo estoy pensando. Te ayudo. Vamos 270 por el 30%. Y acuérdense que Alex también está yendo con una propuesta, ¿no? Sí, estamos esperando de pronto a Alex. La mejoro, 250 por el 25%. Alex. ¿Soy el último? No, el penúltimo. ¿Cómo has crecido los últimos meses? 38% mes a mes. O sea, el mes pasado, ¿cuánto vendiste? 45 millones. ¿Antepasado? El antepasado, 38 millones. Ahora, ¿has vendido 250 órdenes? Sí. O sea, que cada vez que te ordenan algo, ¿lo tienes que hacer de ceros? Efectivamente, hay unos productos que mandamos a producir cuando se entra a la orden, pero hay otros, cuando sabemos, en términos de demanda, que son los que más se mueven, los tenemos en stock, porque al bajar el tiempo de entrega también ayuda a aumentar un poco más la conversión. Igualmente, creo que vas a poder hacer algo bueno, significativo, por cuestiones de evaluación en este momento, también, lastimosamente, estoy fuera, pero si lo reconsideras en algún momento en el futuro, déjame saber. Bueno, chévere. Gracias. Gracias, Alex. Por eso creamos Sow, un energizante con un concepto práctico, saludable e innovador en el mercado colombiano. Yo soy un catador profesional de bebidas energizantes. Tomo una todos los días, por lo menos, y donde vivo tú vas y hay una góndola que tiene docenas, posiblemente 100 diferentes bebidas energizantes. No le veo mucha diferencia a lo que estás haciendo para bien o para mal. Es una industria donde el 95% de lo que vende cada lata se va para mercadeo. O sea, es mercadeo, 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 mercadeo. Y no veo nada significativamente diferente acá que pueda competir con ese frente. Esa es la sushi burger. Esta es la famosa sushi burger. La damas primero. Guau, nice, con las flores. La sushi pizza que voy a poner por acá. Es como uno con homillake. Sushi pizza. Estás buscando un socio estratégico. El día que inventes cómo mandar esto por e-mail, ahí me meto, pero mientras tanto realmente no te puedo ayudar. Entonces, cuéntame como cliente. Estaré allá. Pero como inversionista, estoy fuera. Entiendo, entiendo. Estás pidiendo 500 millones. Sí, y pues obviamente si quiero entrar como inversionista en un buen negocio, y digamos, te negocio por un año de valoración, básicamente por los 500 millones, te tendría que comprar la compañía por casi que un 70% de la misma y creo que no sería un buen negocio para ustedes. Al igual que Mauricio, me interesa lo que están haciendo, pero pues bajo lo que estás pidiendo ahorita, lastimosamente estoy fuera. El que logre sacar la bolita de laberintos se lleva el doble de participación de mi empresa. ¿Pueden? No. Mi hija de cuatro años ya está haciendo juegos de laberintos y cuestiones no así, sino aquí. Pero sabes que parte de lo que me impulsa a mí diseñar juegos tridimensionales es básicamente eso, encontrarme con que los papás ven jugar a los niños y todos dicen, ojalá, qué bueno para sacarlo del celular. Uy, no. Me sacaste como socio tuyo inmediatamente. Sé que no podemos hacer nada contra eso, pero lo podemos contrarrestar un poco. No, es que yo creo que, o sea, que tú me digas que no usar un celular para enseñarle a mi hijo, es como en 1500 que tú le digas a alguien no usas libros para enseñarle a tu hijo, solo porque es tecnología nueva. El hecho de que sea tecnología nueva no implica tenerle miedo, por el contrario, toca saber cómo aprovecharla. Sí, pero el desarrollo especial es diferente. Pues te voy a comprar todos, pero estoy fuera. Muchas gracias. Antes de eso, ¿equipo de producción aquí usarían esto? Sí. ¿Tienen cables ahí para amarrar? Quiero ver qué tan rápido. Pablo, a mí me sigue preocupando el tema de cuántos somos obsesivos compulsivos. Mucho, mi marido, tú, él, él, él. Si yo tomo la muestra, mi familia, el único obsesivo compulsivo de este orden soy yo de unos ocho. Claro, pero mira que viendo la necesidad en tu día a día, vas a darte cuenta que tú cada vez vas a querer, vas a organizar. Entre más lo utilizas, vas a ver más usos que tiene. ¿Patentes tienes? Estoy trabajando en una patente de una mejora que le quiero hacer. ¿Ya tienes una patente o no tienes patente? No. ¿Esto lo sacaste al mercado sin patente? Sí. ¿Cuántas veces lo puedo cerrar y abrir antes que se rompa? Muchísimas. ¿Has hecho pruebas de eso para saber? No has hecho pruebas todavía para eso. ¿Hace cuánto lo sacaste al aire? Hace un año. Basado en mi conocimiento limitado del tema, el tiempo máximo para que tú puedas patentar algo es un año. Si ya no lo patentaste, básicamente cualquier otra persona va a poder replicar el asunto. Esta plataforma tecnológica permite que cualquier usuario en cualquier lugar de Colombia pueda publicar en arriendo su parqueadero para que otros que lo necesiten lo puedan tomar fácil desde la comodidad de su casa. Aunque la ejecución que están haciendo veo que es bastante buena en términos de tecnología, es una idea que despegarra, va a ser súper complicado y se van a estar topando constantemente con que tienen que inyectarle capital para que la gente se entere de quiénes son ustedes. Mi sugerencia es que tomen todo ese conocimiento que tienen, reciban los 95 millones de inversión, no por el 30%, por el 100%. Denle la aplicación a ellos, que algo harán con ellas, tomen ese dinero e invéntense algo diferente. Porque este es uno de esos negocios que es bonito, pero es difícil realmente crecer. Resulta que a nuestros hijos en edad escolar les dio piojitos. Nosotros como cualquier padre de familia entramos en desespero y les aplicamos todo producto que nos recomendaban. Y en la actualidad contamos con tecnología de vanguardia y contamos con un dispositivo que mata el piojo y la aliendre, dejando a los niños 100% limpios en tan solo una hora. Desde que entraron me está rascando la cabeza y me sigo rascando la cabeza intentando visualizar cómo les podría ayudar, pero todavía no sé si yo sería un socio estratégico que realmente les traiga valor. Yo tengo también, como dijo Valentín, otra empresa, también de vestidos de baño, somos competencia también. O sea, tú compites con tus hijos. Sí. En el mercado nacional. ¿Sabes cuál es el reto acá? Que como inversionista es muy complicado invertir en una compañía donde los otros socios también son dueños de una compañía que compite con esa compañía. Ustedes no necesitan inversionistas, ustedes necesitan mercadeo, de verdad. Tienen que solucionar el problema de tener dos compañías donde tienen acciones y generan ese conflicto de intereses, consideran destetarse. No sé, acá me suena que no necesariamente quieren inversión, sino que vinieron por la publicidad. Entonces, convénzanme que no fue por eso que vinieron. Nosotros necesitamos la inversión para poder escalonar este producto al siguiente nivel. Como ustedes están partiendo esto en dos y no me es claro todavía hacia el futuro de la sostenibilidad de esto, estoy fuera. Y por eso pues ya estamos listos para buscar inversionistas y lanzarlo esto por en Colombia, en todo lado. ¿Cuál es la inversión que propones? Estoy buscando 100 millones de pesos por el 10%. Le veo dos huecos al app. Uno es viralidad. Acá la única persona que tú traes viralmente es tu pareja. Y una vez traes a tu pareja, se cierra el ciclo viral porque tu pareja no va a invitar a otras personas a usar el app. El otro problema, chévere por un par de días, un par de semanas, pero la gente después para de usarlas. Me cuesta trabajo creer que el asunto va a crecer significativamente. Ok. Nosotros tuvimos en la primera versión, nada más explicando el concepto, un 11.82% de crecimiento semanal de usuarios, de adquisición de usuarios en las primeras 12 semanas. Eso es adquisición de usuarios, eso no es usuarios activos. Ahí voy a la segunda parte que era de cómo los mantenemos. Porque es que una cosa son los puntos que las parejas se dan, pero yo podría hacer trampa y me doy puntos con mi pareja para redimirlos en otros restaurantes. Por ahí no creo que vayas a poder monetizar bien. Esto para monetizarlo tienes que llegar a decenas de millones de usuarios y monetizar a través de publicidad. Tu problema ahorita, el riesgo que asumes ahorita recibiendo dinero es que vas a tener la tentación de usar ese dinero en mercadeo. Y tu problema ahorita no es de mercadeo, tu problema es de app. Tener ese dinero te va a tentar hacer algo que tal vez no vas a hacer ahorita estratégicamente. Yo te hago una oferta. Varias sesiones de brainstorming para solucionar estos problemas que hay de viralidad y de monetización. Creemos que nuestro producto es único porque traemos inspiración a los niños. Nadie tiene este tipo de cuentos con el que les enseñamos valores también. Esto es Fusilado Kiwi Crate. Yo soy suscriptor en Estados Unidos. Desde hace como dos años solo he comprado a mi hija y es una copia tal cual del asunto. ¿Ustedes saben si están violando alguna patente de ellos? No. ¿Pero han hecho la investigación de eso? Sí, claro, por supuesto, porque es que todos nuestros productos son graves de cero. Pero, o sea, el concepto tal cual, o sea, una caja de este tamaño viene con un cuento, viene instrucciones de suscripción mes a mes. Puede que no haya una patente sobre esto, no puede que haya una patente. Perdón que te interrumpa, sabemos que existe una empresa en la India que tiene una caja similar. En Estados Unidos también hay creo que dos cajas de suscripción, entonces no es algo como que sea una idea original que pertenezca o que alguien tenga la patente. Es un producto que creamos nosotros mismos desde cero, entonces no creo que estemos violando ninguna patente. No sé, es muy, muy similar para que me digas que es una coincidencia. Siento que algo ahí no cuadra y también por la parte de los números creo que les hace falta un poco más de sofisticación. Empezamos atacando la primera necesidad que ubicamos, que fue la movilidad en la ciudad. Para esto creamos una moto en un mercado poco atacado a un muy buen precio. ¿Cómo hicimos esto? Pues creamos unas distintas opciones para que el cliente pudiera customizar su moto. Entiendo por qué las marcas famosas son famosas y han creado ese estilo de vida, pero fueron marcas que se crearon hace 60 años. Hoy en día creo una marca de motos de dos cilindros, súper contaminantes. Es el equivalente a montar un negocio de caballos en 1920 cuando ya los carros estaban entrando. Siento que el futuro no va para lo que ustedes están haciendo y por consiguiente estoy fuera. Así que eso invertimos aproximadamente entre 20 y 50 millones de pesos mensuales para que el costo de adquisición esté por debajo de los 200 mil pesos. Y luego tenemos un presupuesto para branding, que es para posicionar la marca, que es más a largo plazo, que está entre 80 y 120 millones de pesos. Yo uso este tipo de colchones desde que los descubrí hace aproximadamente 10 años. Todavía lo que estoy pensando es que tú vas a tener que levantar más capital porque el endgame de esto es adueñarse del mercado. Y ya te diluiste casi que un 70%. O sea, te queda muy poquito para que tú sigas diluyéndote en ese frente y eso es lo que me preocupa. La ventaja de ser solopreneur, pues el que es justamente lo que le queda a los founders, pues es todo mío. Que 30% no es tan bajo, pero totalmente. El reto es que con la inversión que queda de Axon más la inversión de ustedes, llevemos a la empresa un punto. Primero que ya sea autosostenible, que llevemos al punto de equilibrio y que ya estemos superando la barrera de los 9 mil, 10 mil millones de pesos anuales. Con beneficio, que no necesitas realmente de otro. Díganlo nomás. No, realmente ustedes tienen un modelo interesante. Nos preocupa el porcentaje tan pequeño para entrar. Hablamos con Alex y estaríamos dispuestos a colocar los 600 por el 10%. Yo les propondría que piensen si pudieran llegar, que creo que es lo máximo que lo podrías tirar, 600 a un 7.5. Llegaste un poquito tarde a nosotros. Del 4.5 al 7.5. Por efectos de materialidad, lo discutimos con Alex y... Si lo lleváramos, que no fueran 600 y como es entre 2, 900 millones por el 10% que están pidiendo. No seas loco. Esa es más o menos la valoración, es perfectamente la misma. Sería buenísimo para todos. Me imagino que ellos tienen un first right of refusal también, ¿no? Ellos van a poder decir, como yo invertí primero, yo voy a invertir sobre esos mismos términos que le diste a ellos. Obvio. Entonces, una forma que se puede trabajar eso es... Que yo no solo te pongo dinero, sino que entro como asesor, recibo acciones por el dinero, recibo acciones como asesor, pero las acciones como asesor las recibo solo conforme pase el tiempo y yo te esté dando asesoría con la libertad de que tú me puedes despedir en cualquier momento sobre esas... Si consideras que ya me asesoría, no vale la pena. La propuesta final, ¿cuál sería? La pelota está de tu lado. Sería... Los 600 millones por 10%, que posiblemente basado en lo que mencionaste, 5% tendría que entrar como equity y el otro 5% entraría como parte del stock option pool. ¿Los dos están alineados en eso? Sí. Hagámoslo. ¿Una? Bien. ¿Qué chévere? ¿Me puedes mandar una sonjantísima? No, hombre. ¿Qué chévere? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Shark Tank Colombia